Hey, 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 amiguitos, yo soy Chris Brother y esto es Subnautica, claro que sí Bueno chavales, ya he cogido la práctica y ya sé que tengo que dejar hablar a la señora No sé si tengo algo por aquí que dejar, no Y esto cómo va, no 89 No sé si me da tiempo a esperar a que salga una botellita de agua Sí que puedo ir a comer un poco de las cosas Mira la cama esta chula, eh, cama matrimonio básica Pero no sé si se puede dormir aquí o descansar o no sé Bueno, y aquí no hemos plantado nada Y aquí nos falta el pececillo ese que vimos que estaba al final del mapa super final Vamos a comer un poco y vamos aclarando qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer Coger patata china Esto alimenta más Ah, hay bastantes Lo que da también un poquito de agua así que está muy bien Nos comemos una de estas Es mejor la patata china Lo que voy a hacer es Estas mierdas Que sí, que son muy bonitas Pero son mierdas Las puedo destruir de aquí No quiero crecer que crezca una planta Quiero quitarla de aquí No se puede quitar No se puede Bueno, pues nada Así se queda Lo que sí que voy a hacer esto es soltarlo en la papelera Y supongo que ya estará Papelera Ahí Supongo que ya estará el agua Vamos a ver Efectivamente Cogemos el agua Y nos la llevamos Vale Tenemos que ya sabemos Según estuvimos en la nave alienígena Que estamos infectados O sea que no podemos controlar la nave O sea, la nave No sé llamarlo nave base O lo que sea No podemos controlarlo Hasta que no nos quitemos la arena Entonces hay que ir a algún sitio No lo sé Que te ayude a desinfectarte Estación de modificaciones Esto no sé si Cuchillo Si ya lo tenemos Esto creo que también lo tenemos Las aletas también creo que las tenemos El cañón propulsor Que no lo hicimos Pero a lo mejor es interesante Para destruir bichejos Y el Rau este Que habrá que conseguirlo Que creo que la receta está en la aurora No sé dónde está Ay Aquí ha pasado algo raro Estamos aquí Y no tenemos el Simoth Simoth no lo tenemos Donde está el Simoth A lo mejor es que lo dejamos No sé dónde lo dejamos A lo mejor es que murimos ¿Murimos? Puede ser Bueno, vamos a buscar el Simoth A ver dónde está Está a 1.300 A sacar el bichejo de este Y debemos ir a por el Simoth Y ir avanzando en las bases Porque según he visto Veis hábitat propuesto De la Degasi Según vas viendo uno Te va emplazando A ir hacia otros lados Entonces deberíamos hacerlo A ver si nos van dando recetillas Que todavía nos faltan De los materiales compuestos Nos faltan cosas Ahí tenés al acechador ese O como se llame Que creo que se llama acechador Esta vez lo he dicho bien La mejora de velocidad Del Simoth Creo que O del Simoth De los vehículos en general No la tenemos hecha Y es la que deberíamos hacer La siguiente O sea, varios objetivos tenemos Tenemos varios Uy, esto Yo no sé si he mirado yo aquí Que sí, que sí Que ya sé que lo de Uy, aquí hay cosas Vamos a ir primero por el No sé si yo aquí he entrado Pero Esto tiene buena pinta Vamos a ir a por el Al Simoth Antes de que nos quedemos sin aire Y ahora venimos para acá Tenemos que ir en dirección Nor-Oeste Nor-Oeste No lo sé Yo estoy con el SIF Presionado como si fuese Malepis Y en realidad no Cuatrocientos Es que lo de A lo mejor es que me asfixie O algo de eso No me acuerdo Como hace tanto tiempo Que esto Trescientos Uy, aquí están bichojos malos Sesenta No sé si voy a llegar, eh Cincuenta y siete ¿Qué es eso? Ay, madre Ay, madre Que es un bicho malvado Treinta y seis No lo tengo claro, eh No tengo claro que lleguemos Lo veo, lo veo Lo veo Lo veo Oh, Dios mío Vale Pues tenemos que ir En esa dirección Que es la que hemos venido Porque había una nave ahí Atolondrá Hostia Aquí no se puede pasar Y otra vez ¿Qué mierda pasa aquí? Por aquí Por aquí Pues esos gritos Dan un poquito de repeluco No era este Por aquí Yo creo que era por aquí A ver si la encuentro Era grande O sea que A ver si se tendría que ver Hacia la base Hacia la base Debería estar Joder, vaya bicho Esto es Con el brazo de ese recolector Debería Claro, con esta luz Se ve poco O nada Bueno, y si no la encontramos Es que ya no la veo Así que es Ah, la planta esa rara Sí, era por aquí Creo Efectivamente, era aquí Aquí hay un más ¿Y esto qué es? Un brazo de esos del Salir Un brazo de taladro del drao O sea, lo teníamos El pro O como se llame Vale Vamos a dejar esto aquí Y a ver si podemos entrar Aunque sea con la cortadora esta Hay que ver por aquí Alguna forma de entrar Mira, por aquí Aunque puede que ya hemos entrado aquí No se abre No se abre Ah, por aquí Vale Esto no sé qué es No tiene señal Aquí había un brazo Parecía haber un brazo ¿Dónde hostia es este el brazo? Aquí Una silla que ya tenemos Una silla que ya teníamos Y hemos entrado Pero por aquí Puerta sellada Creo que tenía más energía Vamos a salir de aquí Fuerte Nos quedamos sin oxígeno Y yo Oh, por aquí no era Mal rollo Mal rollo Eso es lo que me pasó Creo O no sé si creo O no creo O qué Efectivamente Bueno Pues mal empezamos Chavales Ahora otra vez tenemos que volver ahí Habremos perdido cosas Bueno Lo del titanio y eso Pero perdón Había perdido botellas de agua Porque eso sí que me hubiesen jodido Botellas de agua Y esta está medio cargada Vamos a poner La batería allí Ahora sí Ah, que es que este es el reparador El cortador La serie es este Bueno, pues tenemos que volver Esta más cerca ahora Así que Vamos a dar una pulsa Parece que no se hace de día Nunca Ahí salió nuestro Geyser Particular Que tenemos cerca de casa Bueno, como he dicho También en el vídeo De MyTainatPortia Es deciros que Como estas semanas Son de vacaciones raras No sé cuándo subiré Si habitual Subiré los vídeos De forma habitual Los días que son De forma habitual O habrá uno a la semana O medio a la semana O algunas semanas No No lo sé Así que No sé cuándo estaréis viendo este vídeo Pero si es así Me perdonáis ¿Vale? Pero también necesitamos Vías para desconectar Porque si no Si solo vamos del trabajo Y el YouTube El trabajo y el YouTube Pues acabamos un poquito mal De la cabecilla Vale Tenemos problemillas Estos se comen Se comen estos Sí Hostia Quitan bastante el hambre Vale Aquí creo que hay algo Que ya No sé por qué me suena A mí que ya lo tenemos La planta térmica Sí Pero bueno Y otro fragmento De la planta térmica Pero para que no vayan Quedándose cosas por ahí Abandonadas Vamos a coger el Sismo Y vamos a dejarlo Justo en la puerta Si nos quedamos Sin oxígeno En la puerta Aquí Salimos Y vamos Por aquí no es Por aquí Y ahora era Por aquí Vale Por aquí nada Ah mira Esto No tiene señal No tiene señal Aquí sería bueno Tener una lucecilla Para ver si Podemos Sacar Esto nada Creo que es esta puerta Lo que vamos a hacer Es poner La pistola Láser En el 5 A ver si podemos Cortamos Y salimos A respirar Que no quiero arriesgar Vale 83 89 Y vamos a salir A respirar Por aquí ¿Dónde era? Por aquí ¿no? No Por aquí Es que te cambia de posición Y te jode Por aquí Por aquí Venga todo el oxígeno Para mi Eso que tenemos La botella gigante Si no Por aquí Por aquí Y luego que lo ves Hacia abajo Efectivamente Vamos a entrar Por aquí Aquí nada Aquí nada Módulo de bahía De reparación Del Cyclops Del Cyclops Hostia Pues es así Interesante hacerla A ver ¿Ha llegado por aquí? No 138 Y por aquí creo que tampoco hay nada Así que vamos a salir Ah mira aquí Por aquí sí creo que se puede salir Pero vamos a salir de aquí primero A ver si la vamos a liar Venga Métete por el agujero Métete por... Ah por aquí no se puede Por aquí Por aquí Hacia abajo Y así Y ahora volvemos Recuperamos todo el oxígeno Y volvemos Así Así Y ahora para abajo Hostia me quedo sin la energía Y no tengo... Que bien Que genial Estás hecho un... Un campeón Por aquí Por aquí ¿Esto qué significa? ¿Y esto? Puerta sellada Para abrir A ver Joder Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Y me he quedado sin pilas Pues hay que volver Que genial Y sin luz por aquí A ver si salimos A ver si salimos sin luz Por aquí Creo que vamos a morir otra vez Chavales Porque no veo No veo No veo Era por aquí Luego por aquí Ostras Os ha faltado El canto Vale Vamos a poner Que creo que tengo Una baliza La vamos a poner aquí Y ahora volvemos Baliza Tirar Y vamos a poner El nombre Tenemos nave Ya lo he puesto Ok Vale Vamos un momentito A la base Y ahora nos vemos Que tengo allí Unas cuantas pilas Y ahora Nos vemos Base 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 Bueno Ya he comido He bebido He recargado Las baterías De las cosas Que había que recargar Y ahora vamos a ir Otra vez a lo de nave Para explorar Porque ahí había una cosa Para romper más A ver si encontramos Algo interesante Que puede que sí Puede que no Vale Pero No hay que dejarse más Y además Como vamos de camino A lo del hábitat Propuesto por Adegasi Pues mira Eso que no saben Que vamos ya Nos toca dos cosas El mismo camino Esto lo dejo Porque como es un camino Que tampoco es muy lejos Pues Se hace rapidito Tenemos que encontrar Para hacer Lo que ya os he dicho El compuesto ese Que es como verde De materiales Raros ¿No? Materiales especiales Y no he mirado Que os lo puedo enseñar Lo del Joder Con el bicho Este de los cojones Vale Voy a salir A ver ¿Esto qué es? Usado para alimentar Reactores nucleares Vale Y he encontrado algo Que era La bahía De no sé cuántos Rifle de éstasis A ver si está por aquí Un brazo taladro Del prau Que lo tenemos Ya para hacer Módulo de bahía De reparación Del cyclos Ah Repara vehículos Atracados En el cyclos Ah vale O sea que supongo Que será Que Si metes El simbol Dentro del cyclos Se lo repara Supongo que será eso Vale Voy a hacer un momentito Y voy a poner El preparador Aquí Perfecto Y ahora vuelvo a poner El cortador láser Y nos vamos a introducir Otra vez Otra vez Otra vez Vamos a poner ¿Dónde está simbol? Vamos a ponerlo más cerca Vamos a hacer un lío Y ya acabamos Si ponemos esto Para que dé luz ahí Si nos quedamos Sin batería Podemos la severa Vale Vale Y ahora por aquí Y aquí Cinco Entramos por aquí Y no sé si habrá algo Por aquí Para estudiar Yo no veo nada Lo que sí que veo Es otro agujero Pero es muy largo Pero es muy largo Y hay muchas cosas Adentro Otro brazo De taladro Del Prau Que ya lo teníamos Y aquí hay una pelea Brazo Gancho De no sé qué Y por aquí ¿A dónde vas? O por aquí Sabes Pues yo diría Que no hay mucho más Por aquí Mira el diamante Esto parece un banco Vamos al simbol Rápido Y por aquí Hay más cosas tiradas Pero no veo así Nada interesante Vamos a ir al hábitat este Propuesto Con la de gasielos Encontramos ahí Así que hay que encontrar Unos champiñones Que en vez de ser rositas Son blancos Y esos te dan Creo que los materiales Compuestos Que necesitamos El cuarzo nunca viene a mar Así que Vamos a recoger Y vamos De exploración ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? Cuanto más abajo vas Más bichejo De esos malos hay Aquí hay algo Interesante Que creo que son diamantes Que tampoco vienen más Los diamantes Puh, los pulpitos Esos me dan un miedo Este pulpito Este pulpito ¡Ostras! Ha dejado sin energía ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué eres tú? Pulpito Pulpito Pinta Pinta Madre mía Pulpito Madre mía Pulpito Pulpito Tranquilo Pulpito Tranquilo Pulpito A ver si lo puedo Reparar Pulpito malvado Me voy a tomar un poquito de agua A ver si puedo entrar aquí Esto es un pulpito malvado Lo sabéis, ¿no? Dejé de tirar sondas de esas Son como bombas PEM Se carga toda la tecnología Aquí nada Que pesado es de verdad Espero que no se carga el simo Aletas de recarga Bolsa de viaje Y esto es para que la quiera Para transportarme a las otras personas Me estoy quedando sin oxígeno Tengo el botiquín No me empazo Bicho de mierda Hostia, pues este que se lo está cargando Voy rápido a ver si encuentro algo nuevo Y si no, pues me salgo de aquí Porque se está cargando todo Cacho mierda este Cacho mierda este Otra bolsa contenedor Marco de fotos Vale, me voy de aquí Porque ya La estamos cargando Vámonos Vámonos de aquí Que el pulpito este Es un poco pesado Adiós, pulpito ¿Dónde hay que tener por el ojo? Vale, pues hemos cogido Un marco de fotos Que no sepa que será Aquí hay como cañones de lava ¿Esto qué es? ¿Es como agua en el agua? Es como agua en el agua Cosas raras, de verdad No sé hasta cuánta profundidad Podemos bajar Mira, los comen La virgen Como nos cojan otra vez Nos matan Vámonos de aquí Porque no quiero perder No creo que pueda Volver a bajar A por el simo Tanta profundidad Ya volveremos Cuando estemos mejor de vida Son esos que se aparecen Y te sacan de la nave Buah, y el pulpito El pulpito maléfico Vamos a irnos de aquí Hay que ir por ahí Con dos huevos Hay que ir por ahí Parece que la bomba La onda sísmica Esa solo la pega En horizontal Supongo que luego Ya nos pondrán Otro hábitat Sugerido por la de Gassi O algo así Estos son cañones De lava Cuma de olas Va a ser más netita Nada de explorar Voy a ir a llevarme el El este Lo que nos indica No sé que ahora mismo No me acuerdo como se llama Porque ya ahí No lo vamos a usar Así que me lo voy a llevar La baliza Ahí va Perfecto Entramos y nos volvemos Para la base Hay más cuarzo Pero de momento no voy a coger nada Porque estoy muy mal de vida Y como venga cualquier tonto lava No la varía Parece que estamos recuperando energía Porque hace sol ¿Vamos a entrar a la base Y se recupera Para que se estaba anocheciendo Bueno, vamos a dejar por aquí chavales Espero que os haya gustado Seguiremos avanzando En nuestra investigación Y creo que ya tocaba ir a la aurora Tocaba ir a la aurora Y investigar más Así que Espero que os haya gustado Dadme un buen like Y nos vemos en la siguiente Ya sabéis lo que digo siempre Sed buenos Y tened cuidado Y fuera Y fuera